Gracias licenciada, muy contenta de estar en este espacio y también saludar a todo el teleauditorio. Condiciones sumamente agradables para arrancar esta semana. La temperatura máxima alcanzará los 32, ausencia de nubes, no hay pronóstico de precipitación e incluso al concluir solamente esperamos un ambiente bastante agradable de 24 centígrados y cielo completamente despejado. Echamos un vistazo a la información de los próximos cinco días y esto se convierte en el común denominador. Al menos para mañana, martes, miércoles y jueves, dominando un cielo completamente soleado. Las temperaturas mínimas bastante otoñales entre los 18 y 19 centígrados, pero máximas cálidas de 32 a 33. Este mismo patrón atmosférico es el que esperamos para viernes y sábado, pero toda la información a detalle yo se la tengo aproximadamente en 30 minutos. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué gusto poder acompañarlos en este lunes inicio de semana, esperando que estén arrancando de la mejor manera. Y bueno, yo me encuentro más que lista con todos los detalles meteorológicos. La atmósfera nos regala condiciones estables en buena parte del territorio nacional, donde no se han reportado precipitaciones significativas, salvo hacia la península de Yucatán, asociado al paso de la tormenta tropical Gamma, que ha perdido fuerza significativamente en estas últimas horas y prácticamente la tendencia para estas próximas 48 es que ya se encuentre como una baja remanente, de igual manera generando precipitaciones ocasionales. Acá lo destacable es también una tormenta tropical que se ha formado en el Caribe, lleva por nombre Delta y se espera que vaya avanzando, absorbiendo precisamente los remanentes de Gamma y bueno, incorporándose al Golfo de México nuevamente, generando un evento extraordinario de precipitación. Hasta el momento, esta situación no representa riesgo hacia el territorio nacional y por supuesto aquí en la región noreste, donde continúa el cielo con escasa nubosidad, las temperaturas bastante otoñales durante las primeras horas frescas y bueno, en el periodo de la tarde, un ambiente de cálido a caluroso. Vámonos a la posición actual de Gamma, esta tormenta tropical, que se encuentra a 255 kilómetros al este noreste de Progreso, Yucatán, mantiene vientos de 75 kilómetros por hora y rachas que alcanzan los 95. Su movimiento es al sur-soroeste a 4 kilómetros, avanza lentamente y bueno, mantiene una presión atmosférica de 1,003 milibares. Actualmente, bueno, se muestra bastante desorganizada y se espera ya como una baja en las próximas 48 horas. Pero vámonos a las condiciones locales. ¿Qué esperamos en este inicio de semana? La temperatura máxima alcanzará los 32 centígrados. Nos acompaña la ausencia de nubes y el ambiente bastante seco. Hay que mantenerse muy bien hidratados. Vamos a descartar por completo la probabilidad de precipitación e incluso al concluir cielo despejado, tiempo agradable de 24 centígrados. Echamos un vistazo a la información de los próximos 5 días para que usted vaya organizando su semana, martes, miércoles y jueves, protagonizando un cielo completamente soleado. El ambiente otoñal con un valor inicial entre los 18 y 19, tiempo fresco pero cálido durante los periodos de la tarde, alcanzando los 32 centígrados. El próximo viernes y sábado, nubosidad parcial, continuamos descartando la lluvia con temperaturas mínimas en los 21, 22 y máximas de 32 a 33 centígrados. El día de hoy, en el resto del estado de Nuevo León, las temperaturas mínimas durante la mañana estuvieron oscilando entre los 16 y 17 grados, pero máximas que alcanzarán desde los 31 a los 33. Esto es válido para Nahuac, Sabinas, Cadreita, China, Montemorelos y Linares, donde ha estado dominando la ausencia de nubes. Simplemente en Galeán, un tiempo frío de 6 grados y una máxima que alcanzará los 23 centígrados. En algunos puntos de la región noreste, Nuevo Laredo 33, máxima de 31 en Matamoros, 32 en Ciudad Victoria y Saltillo 25, lo que tienen en común es la ausencia de nubosidad. Ya por último, les recuerdo que estamos en la primera luna llena del mes de octubre, pero cambiamos a cuarto menguante el próximo viernes 9 de octubre. Es el reporte del pronóstico del tiempo. Regreso más adelante. Buenas tardes.